El mesón de los deportes de la Universidad Autónoma de Nayarit fue la sede para que autoridades educativas entregaran esta mañana de lunes de manera puntual más de 3.000 becas Pronave a igual número de estudiantes que con un gran esfuerzo han logrado sobresalir o destacar a pesar de su condición socioeconómica. Según se informó para este 2014, gobierno federal y estatal estarán destinando un monto de 33 millones de pesos por dicho concepto. Por esta beca hubieran tenido que abandonar sus estudios y esa parte es fundamental porque aquí se encuentran personas de familias de escasos recursos que con un gran esfuerzo están logrando ingresar a la universidad o a las instituciones donde estudian y que si no es por esta beca Pronaves pues tal vez el continuar en el aula hubiera sido tan difícil que hubieran tenido que desertar, hubieran tenido que abandonar la escuela. Por eso estamos hablando que hay más de 2.000 familias beneficiadas con una beca y que esto va a impactar directamente en que un joven podrá resolver su sitio social para mejorar, podrá salir adelante, podrá tener una mayor calidad de vida, podrá tener mayor oportunidad de poder salir adelante y eso es lo importante realmente porque la beca no es tanto el dinero que se les entrega sino lo que significa ese recurso a veces para trasladarse, a veces para pagar la torta, para pagar la inscripción de la escuela y ahí es donde está el significado real de una beca Pronave o de una beca universitaria. Cabe destacar que para la designación de las becas Pronave que permiten concretar una carrera y defenderse en el área laboral son tomados en cuenta dos factores, uno el aprovechamiento a través de los mejores promedios y dos el nivel socioeconómico de quien lo solicita. Becas a las que se informó se les viene dando un puntual seguimiento, razón por la que el secretario de Educación Pública en el Estado, Marco Antonio Ledesma González, hizo llegar la siguiente exhortación y reflexión a los beneficiados. Aquí el llamamiento es hacia los jóvenes, hacia los padres de familia y a las instituciones que deben de decirles a sus padres los alumnos que recogen estas becas porque al final del día no es para irse a los antros por decirlo así con toda aclaración en ese sentido y con todo respeto sino que es una ayuda para suscripción, para sus pasajes, para la compra de libros, en fin, para el bienestar o alimentación o inclusive para su ropa, pero que sean los padres que estén enterados del gran esfuerzo que hace el gobierno federal y estatal en ese sentido y que verdaderamente la utilidad de este recurso beneficie a las familias nayaritas en ese sentido de social que tiene que ver estas becas. Es importante decir que los montos de las becas Pronaves son de acuerdo al estudio y grado del interesado, pues conforme avanza el monto es mayor, además de los universitarios. En el evento se contó con la asistencia de estudiantes beneficiados de las cuatro universidades tecnológicas, las de Bahía de Banderas, de Jalisco, Santiago Iscuintla y La Sierra, lo mismo que estudiantes del Tecnológico de Tepic en sus distintos campus, así como la Normal Superior y Urbana. Según se informó en el primer año, los beneficiados reciben un apoyo de $750, en el segundo año de $850 y a partir del tercer año es de $1,000 y $1,200.